¡Suscríbete! Un día te perdí, Dios vino y te llevó Y me dejó en el alma una bomba sin reloj Estoy buscando moralejas con los hombres que piensan Te amé y te lloré, te lloro y te amo hoy Pero la vida es fría y te empujas a seguir Oh no Y te empujas a seguir Quedé buscando moralejas con los hombres que piensan Te amé y te lloré, te lloré y te amo hoy Pero la vida es fría y te empujas a seguir Oh no Oh no